Director Rabarragán, Director General de Ciapacó, si nos puedes saber un poco de las actividades que están haciendo en Ciapacó, que están impulsando. Sí, estamos trabajando mucho con el decálogo que presentamos con nuestra gobernadora Dira Vizcaíno para hacer frente al entrés hídrico y a la sequía. Es muy importante avanzar en el tema del cambio de bombas. Hemos instalado bombas nuevas, hemos invertido más de 2 millones de pesos. Esto nos va a permitir que los pozos estén en mejores condiciones. No se cambiaban bombas desde hace muchos años, desde hace casi décadas, solamente se reparaban las bombas. Ahora estamos comprando bombas nuevas, estamos instalando los sistemas de telemetría que nos van a permitir proteger los pozos de las tormentas eléctricas. Estamos cambiando las válvulas que tenían más de 40, 50 años que no funcionaban. Y estamos coordinando el tema del cuidado del agua. Sabemos que el 50% del territorio de nuestro estado está en sequía severa. El otro 50% está en sequía moderada. Y hemos hecho acciones que van a ayudar a que no tengamos problemas de agua en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. Entonces, pues, gracias al buen manejo de las finanzas, gracias al rescate del organismo, pues, nos ha permitido hacer estas inversiones y, por supuesto, al apoyo de nuestra gobernadora Indira Vizcaíno, que nos encomendó que rescatáramos Siapacov, que pusiéramos Siapacov al servicio de la gente. Y, bueno, se han dado resultados concretos, se han alcanzado los objetivos. También hemos trabajado en el tema de alternativas, como los programas de cosecha y de lluvia, que ya vamos a implementar las escuelas para poder ahorrar agua, para poder reciclar el agua. Este año vamos a echar a andar varios programas piloto. Ya estamos coordinando con la Secretaría de Educación y con el IMADES para poder avanzar en ese sentido. Entonces, pues, hay mucho trabajo por hacer. Nosotros transmitimos a los usuarios, pues, un mensaje de tranquilidad, de que se ha hecho la tarea para poder enfrentar este periodo de crisis hídrica, de sequía, de forma correcta. Y, ¿qué pedimos? Pues, que haya conciencia en el tema del cuidado del agua, que cuidemos el agua, que no se desperdice agua, y que Siapacov va a ser lo que le corresponde en cuanto a infraestructura, en cuanto a acciones, en cuanto a obras. ¿La gente hace más conciencia en el cuidado del agua, en la cultura del agua? Sí, yo creo que ya vivimos, pues, nuevos momentos, una nueva época. Lo que antes estaba en las películas de ciencia ficción, en las series de Netflix, ahora es una realidad, y esta realidad nos ha rebasado, incluso a la ciencia ficción. Tenemos que ya poner orden, tenemos que hacer conciencia, sobre todo para asegurar el vital líquido a las futuras generaciones. Hablabas de un decálogo que están impulsando, ¿no? ¿De qué trata este decálogo? El decálogo es la compra de bombas nuevas, la instalación de válvulas, o el cambio de válvulas que se están haciendo para sectorizar el sistema de suministro de agua, para cuando haya una fuga no tener que dejar sin agua a media ciudad, sino solamente ahí en esa colonia o en esas calles. También estamos haciendo entronques, compramos una pipa, compramos una grúa, estamos haciendo diferentes propuestas integrales para poder hacer frente a esta crisis hídrica que está presente en todo el mundo, en todo el país y en el estado de Colima. Prácticamente va terminando ya abril, a dos días, ese fin de semana. ¿Cómo van los pagos de la gente? Va muy bien. La recaudación está en cifras récord, tanto de participaciones, es decir, número de operaciones, tanto en el monto total. Por eso hoy podemos decir que tenemos más equipo, tenemos más herramientas, tenemos más personal para poder brindar un mejor servicio. ¿Algún mensaje final? Pues que los esperamos. Hoy vamos a estar aquí en diálogos comunitarios con la gobernadora y el día de hoy nuestros sucursales cierran hasta las seis de la tarde porque hay descontón. Ya está el decreto del 100% en multas y recargos y los invitamos a que vayan a cualquier sucursal de Cepacón. Aprovechen. Gracias. Hasta luego.